Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, hoy estamos aquí de vuelta en otro vídeo de posibles fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol y empezamos con la Jumentus que sigue soñando con hacerse con los servicios de Savic, central del Atlético de Madrid Sabéis que bueno, por lo que están hablando sobre todo, dicen de que el Atlético de Madrid dentro de poco va a hacer una limpieza bastante importante dentro de la plantilla es decir, el Cholo va a eliminar a todos los jugadores que no vea que pueda usar para la próxima temporada para intentar conseguir la Champions y demás pues ya os digo que Savic es uno de los posibles jugadores que se ha descartado por parte del Cholo Simeone y bueno, la Juventus va a intentar hacerse con sus servicios básicamente porque ya sabéis que Cellini acaba contrato a final de temporada y ya os digo, hay varios jugadores los cuales están bastante interesados así que veremos lo que pasará seguimos con los centrales hablando de Umtiti, el cual pues habló en la televisión francesa mientras ha estado pues convocado con la selección y bueno, le preguntaron sobre su futuro y dijo que sí, que se quedaría una temporada más en el Barça esto ya sabéis que es bastante peligroso porque ahora mismo él dice que sí, a lo mejor la directiva dice que no porque ya sabéis que si llega The Light podía provocar de que saliera uno porque no puede ser que cuatro titulares mejor dicho y solo puedan dos, uno sea desconvocado cada partido veremos, a ver, siempre hay lesiones hay que decirlo, pero bueno, veremos lo que pasará, veremos lo que sucederá porque os digo que es un tema bastante complicado y sobre todo si finalmente The Light ficha por el Barça Si The Light ficha por el Barça, Lenglet, Umtiti o Piqué se va a ver bastante afectado Piqué no porque es un referente en la defensa ahora mismo, Lenglet ha hecho un temporadón y Umtiti es el que ha estado lesionado y encima del tema de la rodilla y demás que es lo más complicado pues pueden provocar de que Umtiti sea el vendido y veremos por cuánto porque ya os digo que finalmente se subió la cláusula de 60 millones que tenía así que veremos lo que sucederá porque seguimos con la noticia de otro jugador del Barça que ha dicho que se queda, que es ni más ni menos que Zilesen la verdad que es una grandísima noticia que se quede porque ya sabéis que tiene muchísimas ofertas de varios clubes de Europa pero él mismo lo ha dicho, lo ha confirmado y ya os dije aquí en el canal que había sido mediante un vídeo que ha hecho en el canal del Barça TV con De Jong, el cual pues bueno, le decían de que le iba a enseñar la ciudad y demás la temporada que viene, que cuando viniera se le iba a enseñar y eso significaba que más o menos iba a quedarse directamente eh, cuestión, Zilesen pues se va a quedar que iba a ser como realmente el padre de De Jong y también el padre de The Light si finalmente llega les va a introducir dentro de la plantilla, van a aprender a hablar español gracias a él y también pues bueno, van a poder hablar holandés y se van a sentir como en casa eso pues bueno, la verdad es que es una grandísima noticia y bueno, seguimos con la noticia de Hazard, el cual pues ha confirmado de que el Real Madrid no ha enviado ninguna oferta, es decir, la oferta que hemos estado hablando hace tiempo de que básicamente el Madrid también ha enviado una oferta de 82 millones de euros y que el Chelsea la había negado para que fuera más elevada a 120 o 114 o así que ahora no me acuerdo, es totalmente falso dice que el Madrid no ha enviado nada, así que bueno, el tema Hazard se complica ya os dije, pero que va a ser fichado por Madrid seguro, pero a finales de agosto, recordadlo recordad esta frase, finales de agosto espero que os haya gustado mucho el vídeo chicos, dadle like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós